Y hoy, hoy tenía que terminar la cumbre del clima en Dubái, pero los 200 países que son parte de esta cumbre todavía no consiguen ponerse de acuerdo. La manzana de la discordia es la eliminación de los combustibles fósiles. Más de 100 países quieren terminar con ellos. Pero aquí está Vanessa Ock, de Planeta Tierra, para explicarnos por qué no se consigue el acuerdo, Vanessa. Bueno, es muy complejo, pero se van a ir a tiempo extendido, ¿no? Bueno, tendrán que extender los días del final de la cumbre y es que el texto final debe ser aceptado por unanimidad. Las naciones petroleras como Irak, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y los países de la OPEC se niegan a firmarlo si esto incluye la desaparición de los combustibles fósiles. Pero es importante rescatar que en estos 12 días sí se han logrado grandes cosas. Se acabó el tiempo en la cumbre del clima y aún no se llega a un acuerdo sobre el principal objetivo de esta reunión mundial. Descarbonizar, tenemos que dejarnos combustibles fósiles, ¿no? O sea, el futuro es sin combustibles fósiles. Francisco solo tiene 14 años, pero sabe que su futuro depende de las decisiones que se tomen hoy. Está diciendo la ciencia que tiene la autoridad en ese sentido. A todas esas investigaciones indican que lo que debemos hacer es eliminar los combustibles fósiles. Pero los logros fueron muchos. Se aprobó el Fondo de Pérdidas y Daños. Los países industrializados ya han dado más de 700 millones de dólares para que los países más vulnerables enfrenten los embates de la crisis climática. Y otro fondo exclusivamente para las comunidades indígenas. Los hidrocarburos contaminan los territorios, los ríos. O sea, los más afectados somos los pueblos indígenas. 118 países se comprometieron a triplicar sus inversiones en energías renovables para esta década. 50 compañías de petróleo y gas natural acordaron cortar las emisiones de metano para el 2030. Más de 130 países firmaron una declaración para reducir las emisiones que vienen de nuestra alimentación, la ganadería y la agricultura. Se aprobó un fondo para proteger los manglares y Estados Unidos anunció la Estrategia de Justicia Oceánica para proteger el 30% del océano para el 2030. El océano sabemos es la fuente, es el corazón de la biodiversidad, es la fuente de generación de oxígeno, el mayor captador, secuestrador de carbono. Y por ende no podemos pensar en una solución a esta crisis si no pensamos en el océano. Esta cumbre del clima quedará marcada por la participación de los jóvenes que dijeron presente en todas las esferas. El rol de la juventud es clave porque son los comunicadores número uno, número uno, son los que están heredando el problema, son los que más innovación y creatividad tienen. Y el motor de esta lucha por restablecer el balance de nuestro planeta. Gracias. 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 Gracias.